Ha oído a usted hablar de una aplicación de seguridad en Aguascalientes, del C5. Para hablar de ella está con nosotros el Capitán Héctor Benítez. Capitán, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buen día, gracias por el espacio. Así es. Ahora sí está lista para todo tipo de teléfonos. Así es, efectivamente, en las dos tiendas, tanto iOS como The Play, también se encuentra. Es muy fácil de accesar, muy fácil de bajar. Lo único que se pide es localizar en las tiendas y se denomina C5AGS. Ok, vamos a entrar aquí. Aquí traigo mi celular. Vamos a hacer la operación. Mientras la producción también nos apoya con imágenes que debe haber sobre el C5 y sobre esta aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? C5AGS. ¿Es esta primera que tiene? Es la primera, es la primera que sale. Ahí está el logotipo en pantalla. Así es. Entonces ya no me le pongo a obtener y se va a empezar a descargar. Así es. Lo único que le va a pedir es un número telefónico. Hay que tener cuidado porque nos pide el área. Entonces sería 52. Checar, ir a donde aparece el 1 y buscar México o 52. Es muy sencillo. Y después capturar el número telefónico. Es lo único que se les pide. ¿De acuerdo? No nombre, no dirección. Solamente el número telefónico. ¿Por qué? Porque opera por GPS. ¿Sí? Y es lo único que se solicita para poder descargarla. Ok. Luego me dice que presione dos veces el lateral de mi teléfono. Contraseña de mi mail. ¿Sí? ¿Me pide eso? Bueno, para iniciar mi sesión con mi Apple ID. Sí. ¿Verdad? Ya son claves que yo… Que tendría que usted que manejar. Así es. Vamos a intentarlo así. Bueno, pero mientras hábleme de las virtudes, ¿cómo funciona? ¿Qué se puede reportar en ella? Con toda la tecnología que tuvo a bien el señor gobernador de dotar para las corporaciones policiales y para la propia sociedad. Esta sería la última en esta administración. Claro que debe de haber una segunda fase, pero ya entraría la próxima administración para algo mayor. Entonces, vamos a suponer que yo estoy pasando por una vialidad de Aguascalientes y observo un hecho de tránsito con personas sangrando. ¿Qué debo hacer en mi aplicación? Bien. Única y exclusivamente. Si tiene oportunidad de tomar imágenes. Claro. Hay que entender si desea usted detenerse en el lugar del accidente. Ajá. Sí. O solamente al paso. Sí. Pero hay que… Algunos no queremos pararnos porque queremos continuar a nuestra ruta. Así es. Entonces, ¿tenemos alguna opción? Sí, claro que sí. Solamente hay que abundar un poco más en datos. Como opera por GPS, la señal se la va a llevar a usted hasta su destino. Entonces, sí tiene la oportunidad de capturar, porque captura datos, voz e imagen. Si usted puede capturar datos, accidente automovilístico, puede ser con texto, puede ser con imágenes o puede ser con video. Con video. Pero sí es sugerencia respetuosa, es que si va usted en tránsito, pues tome en consideración que se lleva la señal. Lo que se reporta es estar ahí. Lo que se reporta… Hubo una balacera. Aquí estoy en medio de la balacera reportándoles a ustedes. Pues, vamos. Si es una balacera, pues tiene usted riesgo de que tenga usted alguna afectación. Entonces, pues yo le sugiero que primeramente, pues valorar la situación y en esa situación, pues ya decidir usted. Hacerlo. Entonces, es muy importante la presencia en el lugar de los hechos. Si no se transmite desde donde está ocurriendo el evento, no se da todo lo que piden ustedes en ese reporte. No. A ver, me explico. Si usted tiene la oportunidad de bajar, sí, la información adecuada, usted puede seguir su camino. No tiene ningún problema. Pero si usted desea abundar datos… Es opcional. …sería muchísimo mejor. Despresuriza al 911 porque no es una llamada telefónica. Entra directamente a la sala de despacho. Y en la sala de despacho se valora la situación y se mandan los servicios. ¿Qué datos pide la aplicación? Ahorita se está descargando y todavía no puedo entrar para hacer una simulación, un ejemplo. Pero, ¿qué me va pidiendo si yo quiero reportar cualquiera de los supuestos de un delito en un lugar? Que usted tenga a la mano, que no comprometa su integridad física. Volviendo al tema del accidente, hay un accidente y es un coche rojo, placas no sé qué, y aquí estoy y les mando la ubicación y les mando foto. ¿Con eso? Con eso tiene usted para que se activen. ¿Qué pasa después de ese reporte? ¿Cuánto tiempo transcurre? ¿Qué sucede? Bien, dependiendo el despliegue operacional de las unidades de campo, es cómo va a manejarse. De entrada, pues si es un accidente con lesionados, pues se envían de inmediato los servicios de emergencia en materia de salud. Ah, correcto. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir desde entonces? Si fuera dentro del tercer anillo, en la ciudad capital o…? Depende del despliegue operacional. Hay que recordar que sí tenemos… Ahorita estamos en situación de COVID, ¿de acuerdo? La gran mayoría de las ambulancias que se destinan disminuyen por la situación de COVID. Por eso tiene que ver mucho el despliegue operacional de cada institución. Entonces, ¿no hay un tiempo de respuesta? Pues no se lo puedo ayudar porque de nosotros sí son 90 segundos. Desde el momento que usted llega, se activa el 911 por medio de la app, son 90 segundos para el despacho, ¿sí? Y a partir de ahí ya es tiempo que le toca a cada corporación. O sea, C5 hace su chamba en 90 segundos, un minuto y medio. Porque una vez le pregunté al secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, que es otra corporación, usted está en la estatal, me queda claro cuál es el tiempo de respuesta dentro del perímetro que acabo de mencionar y me habla de 3 a 6 minutos. Él habla de un tiempo de respuesta, Ciudad Capital, Policía Preventiva, de 3 a 6 minutos. Ya tenemos un parámetro. Así es. Si ustedes trabajan en coordinación con ellos, que es el caso, otro y medio de ustedes más el 3 o 6 de ellos, pues ya estamos hablando de… Podría ser. En el más grande de los casos, 7 minutos y medio. Algo relativamente razonable en un accidente. Si así es considerable, pues vamos, ellos son los que tienen el despliegue. Ahora, más a la Ciudad Capital, ustedes tienen que llegar a todos los rincones del Estado, porque es policía estatal. La cobertura de esta aplicación es en todo el territorio del Estado. Pero si la variable de tiempo la tienen considerada, es importante. Claro, se tiene que considerar. Un asalto, los minutos y medio o los siete o los siete y medio son… Nosotros a lo que nos corresponde, ¿sí? Es difícil hablar del despliegue operacional porque nosotros no estamos en campo. Nos encontramos en gabinete. Claro. Y ahí es a donde yo no puedo hablar porque faltaría la verdad. Claro. No, y es muy valioso, muy valioso y muy importante la información que ustedes recaben y que provean a los agentes. Es un sujeto, el asaltante, gordo, de camisa roja, pelo pintado de güero, con lentes, sin lentes, trae un arma en la mano derecha. Todo eso, pues ya es más fácil que lo localicen. Todo lo que usted está mencionando es sumamente importante. Es información. Es información que da certidumbre operacional. Sí. Tanto para el compañero que se encuentra, uno, como el que se encuentra en despacho para la atención de la app y todo el despliegue de despacho que se encuentra en el C5, para que nosotros podamos transmitir correctamente con lo que se va a encontrar el compañero de campo. Si alguien hizo una broma con esto, pues se contó para que tienen su ubicación y lo pueden detener. Así es. Es un delito, es el mal uso de la tecnología en materia de emergencia. Entonces me decía, ya pude entrar y abrirla, dice, introduzca su número de teléfono, me aparece un más 52. ¿Qué sigue de ahí? Su número telefónico. Ya, el 449, etcétera, ¿verdad? El que usted maneje. Ajá. Ok, he leído y acepto los términos y condiciones de uso. Le pongo, pero no me lo marca, ya me los despliega y ya, aviso de privacidad, servicio de llamo. Me imagino que es el reglamento. La protección de datos. La protección de datos. Así es. Y luego ya le pongo empezar y ya estoy enviando mensaje de texto con código de verificación. Hay que copiarlo y pegarlo ahí. ¿Y eso es para qué efecto? Eso es para el control de la propia aplicación. Así operan todas las aplicaciones que van. Ajá. ¿Y esto ocurre cada vez o es solamente una vez? Solamente una vez, siempre y cuando no la vaya usted a dar de baja de su teléfono. Ah, ok. Aquí la voy a anotar porque no me lo permite. ¿No le permite? Copiar, no. Me dice que sí puedo llamar, pero copiarla como viene junto con, no viene la pura clave sola, sino un texto. Son cuatro dígitos. Dos, cuatro, seis. Me dio en esta ocasión seis dígitos. A ver. Entonces me voy a mi app otra vez. Así es. A ver dónde la tengo abierta. En la misma. Aquí está. Voy a introducirlo. Me imagino que ese código tiene una duración. Para instalarlo. Para instalarlo, ¿verdad? Porque a veces que ya caducó tu código, que no sé qué. Hecho. Ubicación discapacitada. Para usar la aplicación necesitas tener la ubicación siempre habilitada. Por favor, habilita los servicios de ubicación y vuelve a intentarlo. De acuerdo. Ya les puse que sí. Atención. Atención. Settings. Y luego, ubicación. Preguntar. Preguntar. Activar. Preguntar la próxima vez al usar la app. O siempre, ¿verdad? Siempre. Siempre. Ok. Ya está. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Enviando código de verificación. A lo mejor ya me lo cambiaron. O a lo mejor es el mismo. No más seguro. C5 Aguasanes quiere enviarte notificaciones. Quiere acceder a la cámara. Quiere muchas cosas. ¿Verdad? Todo está en base a esa protección de datos. Nosotros no tenemos que... Quiere acceder a mi micrófono también. Pues eso se aparece en todas las aplicaciones. En todas las aplicaciones. Ok. Quieren todo, ¿verdad? Quieren mi privacidad también. C5 Aguascalientes quiere enviarte notificaciones. Las notificaciones pueden incluir alertas, sonidos y globo. Los cuales se pueden definir en configuración. Permítame, permítame, permítame. ¿Algo más? Sería todo. Si quiere hacer una prueba con el simple hecho de tocar con su dígito, el ícono 9-1-1. Ahí me dice enviando evento a la policía. Y ya que sucede ahí, enviando evento a la policía, eso es enviado, mensaje de socorro enviado. De acuerdo. ¿Y ya qué va a pasar ahora? Le van a marcar. Ah, ok. Esperemos. Pues vamos a esperar unos segundos. Aquí solo me marquen. Menciona, es una prueba. Es una prueba. Estamos aquí en un programa de televisión y ya, ¿verdad? Lo dejamos aquí en lo que nos marcan. Y mientras, pues, entonces, esta aplicación pretende agilizar, charlar, charlar de las emergencias que ocurren en Aguascalía. Y despresurizar el 9-1-1. Seguimos teniendo el 60% de llamadas improcedentes. Entonces, seguimos teniendo mucho problema con ese acto. Entonces, pues vamos, ya tenemos la aplicación 9-1-1, botones de alerta para despresurizar toda esa llamada que se pueda activar. Muy bien, Capitán Benítez, le agradezco muchísimo su presencia aquí para venir a promover esta aplicación. Que tenga mucho éxito. Aquí esperamos la llamada. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Excelente día. Hasta luego. Igualmente, él es el Capitán Héctor Benítez, director general del C5 CITEC de la Policía Estatal de Aguascalientes.